Buenas noches, dando la bienvenida a Alberto Morizaki, él es representante de estudios, analista y encargado de estudios económicos de la Asociación Automotriz del Perú. Don Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Chámara Empresarial. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, un gusto estar acá en tu programa. Un tema importante que vamos a analizar hoy día es la evolución de ventas de vehículos nuevos que se ha dado a septiembre, un rubro importantísimo, interesante, y que, por ejemplo, le puede decir que en Trujillo sigue generando bastante expectativa porque hace aproximadamente menos de una semana se aperturó una nueva tienda de venta de moto de Sustomi en la ciudad de Trujillo de la marca Honda. Sí, a ver, las cifras que tenemos son hasta septiembre de este año. Lo que se ha visto es el acumulado de enero de septiembre de 2022 con enero de septiembre de 2021, un año atrás, se han visto cifras de alguna manera dispares, mientras que livianos y pesados, son segmentos del mercado livianos y pesados, siguen mostrando tasas de crecimiento positivas, en lo que es menores, motos y trimotos, pues la variación es negativa. En livianos, el crecimiento en estos primeros nueve meses del año, en comparación con los primeros meses del año del 2021, hay un crecimiento del 7.5%. Es menor el crecimiento que teníamos hasta el acumulado de agosto, que estaba alrededor del 9%, un poco por encima del 9. Se ha venido de alguna manera, el ritmo de crecimiento ha venido disminuyendo, pero igual es un crecimiento de 7.5% el acumulado hasta septiembre, en lo que es livianos, y dentro de livianos, el segmento que muestra un mejor comportamiento y tiene la mayor participación dentro del mercado, si uno ve livianos en total, la participación de la CUB es una participación importante del mercado en livianos y viene creciendo más del 20%. Otro segmento del mercado que también viene creciendo de manera importante dentro del livianos es pick-up y furgonetas, básicamente son vehículos que se usan como herramientas de trabajo para ciertas actividades económicas, y el segmento de camionetas también viene mostrando cifras positivas. En el caso de pesados, camiones sin tracto, camiones también muestran cifras de crecimiento de 4.5% en el acumulado de los primeros 9 meses del año, crecimientos anuales de 4.5%, pero el segmento que, si bien tiene una participación pequeña dentro del total de pesados, minibus y onibus, viene creciendo más del 40% en nuestros primeros meses del año. Ahora, minibus y onibus era una cifra esperable, ese crecimiento, ese comportamiento, porque hay que tomar en cuenta que es un sector económico, es un segmento del mercado que está muy ligado a sectores económicos que venían arrastrando restricciones impuestas de parte del gobierno, que se han ido levantando paulatinamente, y las últimas restricciones se levantaron ya a inicios de este 2022. Entonces, ese levantamiento de restricciones y esa mayor movilidad y presencialidad permite que este segmento de pesados, minibus y onibus, tenga un crecimiento de cerca del 46% en nuestros primeros 9 meses del año. Y lo que es menor es motos y trimotos, pues, caen alrededor de 14% en los primeros 9 meses del año como en los primeros 9 meses del 2021. Tantos motos y trimotos caen, motos caen cerca del 13% y trimotos caen 16%. Y la explicación viene porque son, hay que tomar en cuenta que en el 2021, en el segmento de menores, después se llegaron a 425.000 unidades comercializadas, cuando el promedio de los años anteriores era 285.000 unidades, esas 425.000 fueron un aumento importante en una coyuntura complicada, en donde había restricciones de aforo en el uso de transporte público, había restricciones a la movilidad de las personas, y muchos de los servicios o las compras se hacían a través del delivery, y eso ha cambiado, ¿no?, este 2022, y eso lleva a que esa demanda por este tipo de vehículos se vaya normalizando. Igual va a cerrar este año con una cifra cercana a los 370.000 unidades, que es una cifra muy por encima del promedio de los últimos años, como te dije, 285.000 unidades, pero claro, la base de comparación del 2021 de 425.000 es una base de comparación alta, ¿no? Y aparte, este segmento del mercado es un segmento del mercado particularmente golpeado por la coyuntura de elevación de precios a nivel general, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es un segmento del mercado de motos y trimotos que en mayor medida va destinado a segmentos de la población de menores recursos, y en segmentos de la población de menores recursos se ve impactado de mayor manera ante el aumento de precios porque gran parte de su consumo mensual dentro de su canasta básica es alimentos y alimentos, ¿no? Y si uno ve alimentos, es el segmento de la canasta básica que viene aumentando incluso más que el índice general de precios, ¿no? Alrededor del 10%, cuando el índice está alrededor del 8% aumentando en precios, los alimentos vienen creciendo a dos dígitos, ¿no? Entonces, es un segmento de la población golpeado por menor capacidad adquisitiva por el aumento de precios y que les deja menos margen para poder destinarlos a la compra de bienes duraderos como es una motocicleta o una trimoto, ¿no? Entonces, este, es un segmento que se viene impactado, que viene siendo impactado por esta coyuntura particular, ¿no? Es muy interesante lo que nos ha señalado Alberto, sobre todo de la variabilidad que se está teniendo en cuenta en que hay rubros o determinado tipo de vehículo, digamos, que anteriormente la estaban pasando mal, como era el tema de los camiones, que anteriormente la han sufrido, la han pasado mal, mientras que las motos, por ejemplo, se habían disparado, los vehículos livianos se habían disparado, y ahora parece que la figura es invertido. ¿Esto a qué se debe, consideras tú, Alberto? Claro, camiones era un segmento que se vino impactado de alguna manera, igual que livianos en general, y un bus, y un bus también se vino impactado en una coyuntura donde, pues, la economía peruana tenía una serie de restricciones para la operación de ciertas actividades económicas, ¿no? Entonces, con la apertura de la economía y la operación y la reactivación de ciertas actividades económicas, se ha visto que ciertas actividades o rubros del mercado han ganado tracción, como son livianos, como son vehículos pesados, camiones, buses, y buses en mayor medida, con la coyuntura que te comenté, que hay restricciones al transporte público, actividades intensivas en el uso de los buses, como por ejemplo, turismo, restaurantes, entretenimiento, ya no tienen restricciones de por medio y vienen reactivando, son las últimas, de alguna manera, las últimas actividades económicas que se han venido reactivando en el país y estas son intensivas en el uso de estos bienes, ¿no? Picafi, furgonetas dentro de livianos también vienen bien y se activaron de manera importante en una estructura pues que las actividades económicas llegadas a estos vehículos también se reactivaron. En el caso de menores, motos y trimotos es todo al revés, ¿no? Es decir, la Cundinatura los llevó o el contexto los llevó a un crecimiento fuerte en el 2021 y en el 2022 se ve ya una normalización de ese comportamiento, ¿no? Y adicionalmente, como te comenté, es un segmento del mercado muy sensible a variaciones en el precio, ¿no? Porque la capacidad adquisitiva se ve fuertemente impactada cuando hay aumento de precios y le resta capacidad adquisitiva para comprar bienes duraderos como vehículos, ¿no? Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que los fletes del comercio internacional marítimo todavía se mantienen por encima de los niveles prepandemia, si bien el costo de los fletes marítimos ha disminuido en comparación con sus picos que tuvieron a finales del 2021 en cerca del 50%, todavía están 150 por encima de los niveles que teníamos pre-pandemia, ¿no? Entonces, esos costos de fletes al final, ese aumento de los costos de fletes se ve de una manera reflejado en el aumento de los costos de los bienes importados, ¿no? Y subirle el precio a una motocicleta en 100 dólares, pues, con el tipo de cambio acerca de 4 soles el dólar, hablamos de 400 soles, eso impacta, pues, indudablemente en la capacidad y en los bolsillos de los peruanos, sobre todo en los segmentos de menores recursos, ¿no? Adicionalmente, hay otros factores que han jugado en contra y que van a seguir jugando en contra del mercado en esta segunda parte del año y parte del 2023, que son los costos del financiamiento, ¿no? Los costos del financiamiento ya no son los que teníamos en el 2021 o la primera parte del 2022, ¿no? Los costos del financiamiento con el aumento de la tasa de referencia del Banco Central de manera consecutiva por 15 meses consecutivos, ya eso se viene reflejando en aumento de la tasa de interés, ¿no? Del financiamiento en general, ¿no? En soles, en la economía nacional, ¿no? Y eso también de alguna manera aguanta la adquisición de estas unidades, ¿no? Alberto, ¿podemos decir entonces, podemos saber, señalar que el porcentaje del margen de utilidad que dejaba la venta de un vehículo ha tenido que sacrificarse una parte para poder mantener los precios y estos sean competitivos en el mercado? Yo te puedo decir que el mercado automotor es sumamente competitivo, hay muchas marcas en el mercado de menores, por ejemplo, hay casi 400 marcas compitiendo en el mercado de motos, 400 marcas, cosa que no se ve en otro país de la región, y la competencia sigue siendo fuerte, las estrategias que busquen, que aplican las marcas y las empresas son distintas, ¿no? En algunos casos, pues, eres más eficiente o apuntas a ser más eficiente en la operación del negocio que te permita mantener el margen, otra es ampliando negocios como, por ejemplo, no solamente dedicándote a la venta de humildades, sino también a repuestos, accesorios y también el mantenimiento de vehículos metiéndole fuerza a esa parte del negocio o incursionando en ese negocio de esta manera que no te permita, no te lleve a reducir margen, ¿no? Entonces, la competencia en el mercado automotor es fuerte y depende, pues, de la estrategia que lleve adelante cada marca, ¿no? Y las ofertas comerciales que apliquen en convenios con entidades financieras o otro tipo de entidades justamente para poder apuntar y llegar a mayor cantidad de clientes, ¿no? Pero eso ya es política de cada empresa del sector, ¿no? No, claro, ese es cierto, ese es cierto. Ahora, el tema de la variabilidad, la variabilidad del dólar, bueno, el Banco Central de Reserva, tú conoces, estás tratando de poder darle esa sostenibilidad elevando la tasa referencial, pero se prevé que con la demanda que se va a tener para lo que corresponde de este periodo final del año, puede haber una alza respecto a el dólar, ¿tú consideras que esto también va a determinar que quizás el precio del vehículo que tenemos ahora en este mes de octubre para noviembre o diciembre que es campaña navideña y que muchos tienen algunos aguinaldos, ¿se va a incrementar? Bueno, el tipo de cambio ha venido aumentando y creo que estamos en niveles de 3, hemos cerrado ya a 3.98, me parece el tipo de cambio, se debe básicamente a factores externos y eso pasa a nivel regional y mundial, ¿no? Es una variable que no podemos controlar. Lo que sí sabemos es que cuando aumenta el tipo de cambio hay una correlación importante con el precio de los vehículos, ¿no? Dado que son bienes importados y ante el aumento del tipo de cambio indudablemente, pues, hay una afectación de por medio al negocio. Entonces, lo que esperamos es que el tipo de cambio se mantenga volátil en lo que resta este año, considerando la colectura externa, hay que ver si Estados Unidos sigue endureciendo su política monetaria de manera más agresiva o menos, eso dependerá mucho, los riesgos que se puedan presentar hacia adelante, ¿no? En cuanto a la economía mundial, ¿no? China, Europa, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, de alguna manera la confrontación entre China, Corea del Norte, Estados Unidos, son temas geopolíticos que le meten, pues, son ingredientes que le meten, pues, riesgos al mercado y que de alguna manera le imprimen volatilidad al tipo de cambio que los que vemos actualmente, ¿no? Perudablemente nuestra proyección es que el tipo de cambio cierre el año entre 390, 395, eso es lo que nosotros teníamos en nuestro escenario base, pero aumentos en el tipo de cambio se ve reflejado automáticamente en aumento en los precios de los vehículos importados, ¿no? cada vez pasada había un análisis que hiciste de que se había incrementado o leí lo que se había incrementado el tema de se había cortado la brecha entre cantidad de familias con cantidad de vehículos versus cantidad de familias que no tenía vehículos, ¿cómo estamos ahorita en el margen? Bueno, en Perú el nivel de motorización es bajo, ¿no? Si uno ve este año aumentando en los últimos años, pero si uno compara la cantidad de vehículos por habitantes que tienen las ciudades y el país en general, estamos muy por debajo de otros países de la región, ¿no? Pero a pesar de ello, uno llega a ver que los niveles de contaminación y de congestión de la capital, por ejemplo, Lima, o de otras ciudades del país, son mayores a los que se ven en otras ciudades de la región, ¿no? A pesar que tienen más vehículos que el nuestro, ¿no? Entonces, hay un potencial enorme por seguir creciendo, no es que el mercado esté saturado de vehículos, es un mercado pequeño, el peruano, en comparación con otros países de la región, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, las ciudades también, su nivel de motorización, la cantidad de vehículos es baja, pero a pesar de ello, tenemos los problemas los tenemos más urgentes que el resto de países, ¿no? Los niveles de contaminación, congestión, accidentabilidad son altos acá en comparación con otros países y ciudades, básicamente porque hay otros factores que explican ello, ¿no? No son factores que tienen que ver necesariamente con la cantidad de vehículos que circulan en la capital, ¿no? O en el país en general, Si no se deben a factores como un parque automotor antiguo, alrededor, por encima de los 13 años, cuando el óptimo es 10, 11 años, mal diseño vial, mala semaforización, baja educación vial, todos esos factores, junto con otros, un fondo de chatarrea que funciona, impresiones técnicas vehiculares que tampoco funcionan correctamente, llevan pues a que tengamos un parque automotor congestionado, contaminante, y genera muchos accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, estamos todavía bajos en cuanto a la cantidad de vehículos y son otros los factores que generan estos problemas que deben resolverse, ¿no? Sobre todo, sobre todo, lo traslado yo a lo que sucedió acá en Trujillo cuando se quiso hacer el circuito de, para la ciclovía, para las motociclas, para las bicicletas. Correcto, eso. Pero, se trazó el Ministerio de Transporte, desarrolló un plan a nivel nacional para hacer ciclovías en todos los departamentos del Perú bajo un esquema que no se aplicaba para todo el país, todo el país tiene diferentes sistemas, el ancho de una avenida de Trujillo es diferente, el ancho de una avenida de Piura, de una avenida de Chiclayo, de una avenida de Chimbote, de Lima, es distinto y hay ciudades en las cuales lastimosamente, mientras no se amplíen las pistas, no se puede colocar una ciclovía. Totalmente, eso se viene haciendo en diferentes departamentos y distritos del país sin ningún estudio técnico de por medio, es más, ni siquiera respetan las normas del Ministerio de Transporte en ese sentido. Cada uno, cada distrito, cada departamento hace lo que cree que está bien y realmente no es lo correcto y genera lo que tú dices, no justo el otro día estaba leyendo una noticia donde no me acuerdo en qué localidad del país habían dejado, estaban ya desarmando las ciclovías que se habían construido en una parte de la ciudad porque simplemente se habían dado cuenta que no funcionaban y que recortaban justamente, estaban recortando una vía que ya era muy agosta y generando mucho más tráfico, congestión y accidentes por medio. Entonces, esto es lo que pasa por no tener de alguna manera una agencia nacional de tránsito de seguridad vial que es lo que la AP viene impulsando desde hace buen tiempo. Necesitamos una agencia nacional de tránsito y de seguridad vial como existe en otros países de la región como Chile y Argentina que se encargue y que te utile y fiscalice todos estos diseños viales y alternativas de solución del tráfico que se vienen implementando. Entonces, eso es lo importante y los problemas que tú dices que pasan en Trujillo son problemas que se repiten en diversas ciudades y distritos del país. Te hacía esta pregunta porque acá en Trujillo el Colegio de Arquitectos fue el único que paralizó la construcción de la ciclovía y lo paralizó porque lo llamó al alcalde y le dijo señor alcalde está mal se reunió con el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Transportes refutaba la posición del Colegio de Arquitectos incluso le llegaron a decir que era el único colegio en todo el Perú en la libertad que se oponía a un ciclovías y la cuestión no era que uno se oponía al ciclovías era que simplemente técnicamente bajo la perspectiva como lo habían diseñado y como lo había establecido el Ministerio de Transportes no iba a tener resultado en la ciudad de Trujillo porque había avenidas donde normalmente transitan dos vehículos y demoran por lo menos de un punto A a un punto B digamos veinte minutos al acortarlo a un solo vehículo se incrementa a cuarenta minutos el transporte y por lo tanto si es que las ciclovías hicieron para evitar el tema del contagio del COVID esa persona en lugar de pasar veinte minutos en una unidad de transporte pasaría a pasar cuarenta minutos más dentro de una unidad entonces no tenía la lógica necesaria de poder bajo ese criterio hacer una ciclovía correcto eso pasa por construir este tipo de ciclovías y otro tipo de soluciones sin ningún criterio técnico y es lo que vemos que pasa no solamente en Trujillo pasa en Lima pasa en Alequipa pasa en Piura pasa en todo el país no hay un criterio técnico no hay coordinación de por medio no solamente en el diseño y en la construcción en seguir los lineamientos del Ministerio de Transportes sino también no hay coordinación en cuanto a la fiscalización de por medio entonces todo está funcionando todo el ecosistema no funciona correctamente y eso genera pues al final no soluciona nada y genera pues la congestión más contaminación y más accidentes que lo que vemos que suceden en las vías nacionales todos los años correcto Alberto muy interesante lo que hemos podido analizar muy importante como siempre agradeciendo la diferencia que tienes tú de poder atender el llamado de chambar empresarial para poder acercar un poco lo que es la realidad de lo que sucede y que en un rubro que va muy bien o sea a pesar de todas las circunstancias el rubro automotriz se mantiene bien digamos así en el sentido que lógicamente el año 2021 fue un año que digamos rompió todas las expectativas es como que te salga del esquema pues ¿no? y ahora estás aterrizando y estás volviendo a tu realidad que era normalmente lo proyectado para ir creciendo poco a poco pero si comparamos las cifras 2021 siempre va a haber una diferencia pero lo bueno es que podemos decir Alberto para finalizar que ya nos acercamos a la etapa que estábamos en el 2019 antes digamos de la pandemia bueno sí este año este año seguramente vamos a cerrar este el 2022 vamos a cerrar con cifras este por encima del 2021 en lo que es livianos y pesados en menores sí vamos a tener una caída con respecto al 2021 por lo que te expliqué es una base de comparación muy alta en liviano vamos a cerrar quizás no por el 7.5 sino un poco por debajo igual en pesados no la cifra de septiembre sino un poco más abajo se va a ir ajustando esa tasa de variación positiva al cierre del año y considerando pues la coyuntura toda que estamos viviendo con una confianza del consumidor que viene deteriorada unas expectativas empresariales que vienen mal y eso al final se ve reflejado pues en un consumo privado que se va desacelerando la primera parte nos acompañó este consumo privado este empleo nos acompañó este aumento del empleo pero ya eso no se ve a partir del segundo semestre de este año posible en 2023 tengamos también ese escenario entonces ese combustible que tuvimos la primera parte del 2022 no la vamos a tener no la tenemos ya en esta segunda parte del 2022 tampoco las tendríamos en el 2023 entonces es un es un contexto muy retador el que se nos viene y las empresas pues del sector automotor vamos viendo cómo vamos sorteando este 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 contexto lleno de adversidades pues pero que siempre hemos sabido sortear este favor correcto Alberto como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado un gran abrazo hasta la ciudad de Lima Alberto Morisaki muchas gracias Miguel por la invitación hasta luego un gran abrazo buenas noches bien vamos a ir rápido